Santa Sede. Papa Francisco expresa su dolor por asesinato de embajador italiano. El Papa Francisco expresó este martes su dolor por el asesinato cometido en la República Democrática del Congo del embajador italiano Luca Atanasio, así como de un agente de la policía militar italiana y del conductor congoleño. El 22 de febrero el embajador Atanasio, de 43 años, visitaba un proyecto escolar en una aldea cerca de la ciudad de Goma, cuando un atentado contra el convoy de la ONU que lo transportaba lo dejó gravemente herido. El diplomático falleció en el hospital. El ataque también dejó sin vida al agente de la policía militar italiana, Vittorio Iacovaci, de 30 años, y al conductor congoleño Mustafa Milambo. En su mensaje enviado al presidente de Italia, Sergio Mattarella, el pontífice dijo este 23 de febrero que recibió con dolor la noticia del trágico atentado ocurrido en la República Democrática del Congo. Expreso mi sentida condolencia a las familias, al cuerpo diplomático y al arma de carabineros por la desaparición de estos servidores de la paz y del derecho.